Señor Jefe de Policía, señor Subjefe, señores directores, oficiales, personal de la escala básica, representantes del Poder Judicial, señores fiscales, autoridades civiles y militares, amigos de la prensa, familia, público en general. Bienvenidos a esta casa de formación y estudios. Esta unidad de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, desde el año 1969, es la responsable de la formación e instrucción del personal policial del departamento. Luego de 25 años de trayectoria, un 4 de junio de 1994, se inaugura este edificio como centro de estudio policial, siendo su primer director, el entonces, su comisario, Oreste Oliveira Oliveira. Actualmente retirado, con el cual tuve el honor de ser instructor bajo su dirección. Hoy nos honra con su presencia. Sin duda que el legado dejado por los señores directores que me anteceden, nos han servido como guía durante todos estos años, proporcionándonos la piedra fundamental para la formación de nuevas generaciones y además de generar la motivación e incentivo para el crecimiento y la renovación permanente de nuestro personal policial. El compromiso asumido por esta dirección requiere de nosotros la mayor ambición en la búsqueda de técnicas de enseñanza y metodologías aplicables a nuestra función. Como también en la actualización constante de nuestros programas, siguiendo el lineamiento del Ministerio del Interior, para que nuestros futuros policías sean capaces de interpretar y combatir las distintas formas en las que se expresa el delito. Esto se logra cumpliendo una capacitación integral de más de 600 horas de aula, involucrando a señores oficiales, instructores, amigos de este centro que por su especialidad fueron convocados y han conformado nuestro equipo. Sus invalorables aportes han contribuido a enriquecer la formación de nuestros alumnos para la función. Reciban de esta casa de estudio y de quien les habla el mayor reconocimiento y el más sincero agradecimiento. Alumnos del quincuagésimo séptimo curso de formación profesional. Ha culminado vuestra etapa de formación y desde hoy serán fieles garantes de la seguridad ciudadana, del orden público y del cumplimiento de las leyes en vigencia. Esgrimiendo el conocimiento adquirido en esta casa de estudio como único respaldo legal en su accionar. Y recuerden que la sociedad espera de ustedes la respuesta a sus dificultades e inquietudes típica de la convivencia. Y que como auxiliares de la justicia deben discernir y proceder de acuerdo a la legislación, brindándole una solución y un respaldo al ciudadano ante toda conduta ilícita. Les deseo felicidad y éxito. Y cuando les llegue el momento de avanzar en la profesión, este centro de formación siempre tendrá las puertas abiertas para todos ustedes. Gracias.